Yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte, vas a ver que cuando quiero algo yo lo puedo hacer Si no me conoces, no lo des de mi pues Yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte y yo se que tu no la invitas Pero puedo ver, muérete de ganas, quieres verme hacer aquella paralliña A paralliña, a paralliña, a paralliña A paralliña, a paralliña, a paralliña Y yo te estoy tomando al revés Tú vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad tal vez Y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va A paralliña, a paralliña A paralliña, a paralliña Tienes miedo, tú me quieres Solo a tu manera Yo no soy santa, tengo actitud No soy fácil, pero te encanta Porque te olvidas todo con la paralliña A paralliña, a paralliña, a paralliña A paralliña, a paralliña, a paralliña A paralliña, a paralliña A paralliña A paralliña, a paralliña, a paralliña A paralliña, a paralliña A paralliña, a paralliña, a paralliña A paralliña, a paralliña A paralliña, a paralliña